Si me ibas a alejar, voy a esperar que no me quiera Ya que te quiero más que a mí, yo ya no puedo vivir sin ti ¿Y dónde están las mujeres? A ver, arriba, 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 arriba Oiganos, y todo vendaría a lobo, se disfruta gracias a Radio Nueva Q, 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 Cumbia Con Internacional va, y ahora, como hoy se vendaría Sí, sí, cumple el sabor, sí, sí, cumple el sabor Sí, sí, cumple el sabor, sí, sí, cumple el sabor Síganme, 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 síganme Traducción es tíxel, y lo cantamos fuerte, chica Si me ibas a alejar, porque esperaste tanto tiempo Ni que te quiera más que a mi vida Y ahora no puedo vivir sin ti Y que sea de mí Que sueño tus besos y tus pies Yo que lloro, yo que lloro soñar Por eso nunca podré olvidarte jamás Podré olvidarte jamás Oiga, mi amor Oiga, mi amor ¿Qué cosa? Y dime si tú me ibas a dejar Hace rato, mi amor Porque esperaste tanto tiempo A que te preste el plato, ¿no? Yo te devolví todo Te devolví Sí, sí, sí Como hoy se vendaría fuerte Hoy día, no puedo vivir sin ti Hoy me enseñaste a querer dejarnos Ahora bien, ¿y cómo puedo olvidarte? Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ay, bien, no puedo volver sin ti, ay, bien, sé que se ha quedado en este canto Ahora bien, ¿y cómo puedo olvidarte? Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Ay, bien, no puedo volver sin ti Ay, bien, no puedo volver sin ti Ay, bien, no puedo volver sin ti Ay, bien, sí, ay, bien, sé que me enseñen a olvidarme de ti Ay, bien, yo quiero que me enseñe a olvidarme de ti Ay, bien, sí, ay, bien, sé啦 Solo quería, más que mi vida Yo perdí para siempre, tu hermana se morí Para que tú a la vida, si tú no estás ¿Y dónde está la mancha más alegre de esta vida? ¡Arriba, arriba, arriba! Fue muy bonito, fue muy hermoso No sé, no sé, no sé Vuelve a olvidarnos y recordarnos Serás por ser de mi amor Por fin el recuerdo en mi corazón No podré olvidarlo, en mi mente estará Por fin el recuerdo en mi corazón No podré olvidarlo, en mi mente estará Y en mi recuerdo te llevaré Y miras puestante dentro de mí Y en mi recuerdo te llevaré Y miras puestante dentro de mí ¡Ay, qué rico! ¡Y todos a bailar! ¡Ventaría! ¡Y vamos a buscar un amor! ¡Estoy buscando un amor acá! ¡No solo uno! ¡No solo uno! ¡Porque las mujeres son de tres! ¡Húyelo! ¡Y lo que está muy fuerte, chicas! ¡Y vamos a encontrar el amor de Ventaría! ¡Fuerte, fuerte! ¡Encontrar! ¡Eso! ¡De ser y las que hay en mi corazón! ¡Lo busqué por aquí y por allá! ¡Y no hay que jamás ser remedio! ¡Y cómo dices! ¡Y solamente un amor! ¡Y solamente un amor! ¡Y de bella oscureza! ¡Ay, que amarece el dolor! ¡Y solamente un amor! ¡Y solamente un amor! ¡Y de bella oscureza! ¡Ay, que amarece el dolor! ¡Oye, qué rico! ¡Sí, sí! ¡Y dando a usted a la chica con la cervecita arriba! ¡Oye, la cervecita arriba! ¡Fuerte! Solo tu, precioso amor, mis heridas curará ¡Y en tus brazos! ¡Y en tus brazos puede hallar el amor que yo busqué! ¡Sólo tu, precioso amor, mis heridas curará! ¡Y en tus brazos puede hallar el amor que yo busqué! ¡Gosado! ¡Oye, qué rico! ¡Y cómo se goza la cumbia! ¡Combia Internacional! ¡Combia Internacional! ¡Oye, para ti, letalía! ¡Oye! ¡Dónde están los...